En principio, muy buenos días, hermanos de Añaña. La Tana con Iacanaca. La Iacanorte Cotizata, pero además de la Ayuntz Pailagra, que es un Ayuntz Pailagra. La Suma, la Ruta de Umanacal, porque evidentemente a nivel nacional o a nivel parlamentar, la camisa espiritual, la Ruta de Iguazaca sigue dentro de la Junta, consolidada en Ciudad de la Iacanaca. La Iacanaca, la Aptana, la Amoyana Suma, la Amtana. La Iacanaca cae Iacanaca y la Amtana, la Amtana. El Ciudad del Alhut Pailagra, sonora de la Junta. Hermanos, dicho esto, creo que es momento ya de activar nuestros ancestros, conocimientos que tenemos nosotros, como los indígenas originarios. a través de los amautas yo les agradezco y les felicito que nosotros como a través del Ministerio de Cultura a través del Ministerio de Culturas ya estamos al bien del abril que vamos a inscribirnos para poder unificarnos a nivel departamento La Paz dicho esto hermanos yo creo que ya está por llegar la ministra y a la vez la ministra nos va a consolidar un poco más las vías espirituales que tienen dicho esto hermanos gracias Muchísimas gracias hermano Máximo Gallegos él es el viceministro de descolonización Máximo Gallegos Condori viceministro de descolonización y en esta mañana pues les agradecemos a quienes nos están acompañando aquí en el patio cultural en la Casa del Artista todos nuestros hermanos amautas se han dado cita en esta mañana adornando nuestro patio cultural con esa vestimenta tan hermosa también que tienen y con todos estos implementos que nos están mostrando lo que son las tradiciones la cultura boliviana hemos dado inicio a lo que es este acto este encuentro de guías espirituales del departamento de La Paz con una pequeña ceremonia así una ceremonia representativa de lo que es la BOA el emblema de lo que la BOA representa aquí tenemos también algunos de los implementos que nuestros sabios nos están mostrando nuestra sagrada hoja de la boca también aquí en nuestra testera en nuestra mesa que son parte fundamental de las ceremonias que se realizan dentro de lo que es el acoplar sobre el valle también boliviano y para quienes recién se están acoplando a lo que es esta transmisión pues comentarles que esto es el encuentro de guías espirituales del departamento de La Paz y está siendo organizado por el Ministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo nuestra señora ministra Marta Yucra pasa siempre brindando el apoyo en especial a lo que son la cultura y la tradición boliviana abriendo estos espacios esta que es la Casa del Artista donde día a día realizamos distintas actividades ya sean culturales ya sean tradicionales o como el día de hoy que estamos haciendo lo que es la revalorización de los conocimientos ancestrales y comentarles que lo que se está realizando en esta mañana es un evento en la Ciudad de La Paz el 5 de marzo del 2020 nuestros hermanos amautas se han constituido en un acuerdo con los días espirituales y conocidas y antropología para lo que es la promoción de saberes y conocimientos ancestrales del Vice Ministerio de Descolonización a cargo de nuestro hermano Máximo Gallego Condores el Vice Ministerio también es dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo donde se acordó llevar adelante este primer encuentro de guías espirituales aquí en la Ciudad de La Paz en el Departamento de La Paz con el Vice Ministerio de Descolonización que es dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia esto es para difundir y fortalecer con la finalidad de difundir y fortalecer lo que es la construcción de los pueblos ancestrales así también podemos proteger los sitios rituales la madre tierra en general y todas estas tradiciones que son nuestras que son bolivianas que son de todos nosotros y pues también les decimos que como un ejemplo nuestros hermanos amautas suelen elaborar este tipo de rituales existen este tipo de rituales sagrados como lo hacen con lo que es la chacana y esta mañana hemos podido ver también lo que es la chacana y dentro de los análisis que se hacen la chacana se dice que pudo surgir hace milenios esto no es algo reciente sino surgió hace milenios por la observación que se realizaba de la constelación de la cruz del sur que está formada por las cuatro estrellas alfa beta gamma y omega nuestros ancestros también eran estudiosos de lo que es la cosmovisión y pues de ahí también han aprendido muchísimo a través del estudio de lo que son las constelaciones y las estrellas y la chacana es uno de estos representativos la chacana se constituye en el ordenador de la sociedad andina por ello existe su representación con el símbolo de la cruz cuadrada en las vasijas en los tejidos en los restos arqueológicos y guanacotas incluso en los periodos culturales antiguos y a mí me gustaría que mientras estamos esperando un poco también nuestros hermanos amautas prosiguieran con lo que es el ritual de la de la chacana el ritual que se está haciendo también podríamos continuar para que nuestra gente que nos está viendo a través de Teleculturas pueda conocer un poco más somos todos bolivianos pero en muchos de los casos no conocemos estos rituales andinos no sabemos cómo se desarrolla no sabemos cuál es el contexto de nuestras tradiciones bolivianas y Y no me van a estar, no les va a seguir todo. Y no me van a estar, no me van a estar, no me van a estar. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada.